qué tal banda buenas tardes buenos días buenas noches no sé cómo estén hola hola bienvenidos a un segundo episodio de mangaholics aquí con mi co-host antonio como la cómo te va pues ahí vamos tratándole con el calor que no se va bueno se va poquito pero luego regresa con una venganza entonces ahí vamos pero bien trabajando con muchas ganas y pues con muchas gracias también de venir aquí a hablar sobre manga contigo y con todos los que nos escuchan todo un honor de verdad todo un honor y todo un placer reunirnos para platicar de manga este pues ha habido buenas reacciones no sé qué tal qué tal te ha ido a ti pero pero creo que ha habido buenas reacciones al primer episodio de de este de este pequeño proyecto ya con algunas sugerencias de algunos títulos de los que les gustaría que habláramos ya con algunas este comentarios sobre si estuvo bueno si les gustó si les pareció bien si les pareció que podría ser mejor etcétera muchas gracias a todos los que favorecen con con sus escuchas y con sus comentarios lo quiero así como también decirlo yo personalmente de que muchas gracias por escucharnos estamos empezando con este proyecto a ver cómo cómo nos va y por los también los comentarios positivos y los las oportunidades de mejora que nos pasaron por ahí también se los agradecemos mucho tiene más que así en sí de que recomendaciones o peticiones para hablar de títulos no más tengo una que me hicieron pues ahí va ahí va como caminando es decir vamos a hablar de esa o no vamos a hablar de eso ah bueno es que ya ves que fue la de takamoto deis que nos dijeron como por el anuncio del del anime también hay bueno que también yo traduzco el manga verdad de takamoto deis aquí en méxico y pues que está muy padre y pues una persona quiere que hablemos de ella entonces pues tal vez más adelante la podemos agarrar verdad porque igual en otro en otro programa ya que a mí me parece bien a mí me parece muy bien o sea sí 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 se puede hablar por supuesto de esas cosas yo de pronto siento como que te da pena porque dices es que yo trabajo en él todo pues sí hombre que tiene de malo es que ya sabes ya sabes verdad de que cuando uno trabaja en una obra pues termina que termina gustando aunque aunque no aunque no la conocieras o que no te gustara al principio cuando ya te dan el proyecto y en ella empieza o la tienes que analizar la tienes que pues entender completamente pues te termina gustando desde el arte la historia los personajes entonces así así hablar de una manera así como objetiva analítica me da vergüenzita pero pues lo podemos tratar de hacer alguna vez cuando te sientas listo pero es verdad que cuando uno trabaja con con uno de estos contenidos de estos proyectos pues si es verdad que uno les toma les toma cariño no les a lo mejor en principio como dices no los conoce uno no sabe muy bien qué onda a lo mejor ni siquiera es el tipo de de manga que o de o de ánimo de lo que sea que que vería uno por propia voluntad así es que estás trabajando en él dices pues está bueno eh hasta eso no 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 me no me caen mal me gusta ya le empiezas a ver las cosas bonitas y ya después obviamente quieres que todo el mundo lo vea también entonces así es claro algo muy positivo pero hoy 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 tenemos otras otras ideas hoy tenemos otros planes en mente porque la la idea sigue siendo hablando hablar de títulos que bueno de algunos títulos que todavía no llegan también por supuesto hablar de los que están por acá pero como parte del propósito es dar a conocer en buena medida títulos que no están llegando o que no han llegado todavía o que a lo mejor apenas están empezando a despuntar o a llamar la atención o lo que sea pues hoy hoy antonio nos tiene otra recomendación buena me parece es completamente correcto lo que acabas de comentar el objetivo también por mi lado es hablar de algo que no esté licenciado aquí en méxico hacia algo que esté que sea bueno que está causando como revuelo en japón entonces lo que traigo aquí ahorita este título bueno ya lo voy a enunciar de todo para no serlo de emoción es tower dungeon de mi g tomo sensei tower dungeon que también lo hablé lo mencioné un poquito en el programa pasada que me había llegado el tomo 1 y el 2 en un pedido quizá japón pero fue de hecho fue muy curioso porque yo estaba haciendo mi pedido y amazon me lo recomendó de que a los acaba de salir y aquí está ahí y el que compró este compró este otro entonces dijimos bueno vamos a checarlo porque yo ya tenía el antecedente de que por ejemplo fujimoto sensei el autor de chenso man está hablando de este manga de tower dungeon y pues sabemos qué nige sensei es una influencia de fujimoto sensei y también este cómo se llama tatsus sensei tatsus yokinobu sensei también el autor de dada 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 como que publicó y por ahí unos panas de tower dungeon que apenas pues van dos tomos pero como muchos muchos mangakas como que le tiene el ojo como que les está interesando y pues eso fue lo que pues me motivó a comprarlo y como ya les había comentado la vez pasada a ver si no me repute repito mucho pero yo no he leído ni visto nada de nige sensei pues sabemos que empezó con blaine en el como el 97 luego pues ahí hay algunas de sus obras que hicieron anime como night of sidonia que yo creo que es la más conocida de él y que tuvimos en manga apos ims aquí en méxico y también es de él bueno varios de sus hay ahorita en este año tenemos kind of the great snow que hubo la adaptación de de anime que está disponible también en crunchyroll entonces pues ya es un autor así que tiene pues su sus fans y pues ya tiene bastante como bastantes obras bajo bajo su manga ahí me salió valga la expresión entonces pues ya pues dije pues vamos a meternos una vez yo bueno yo hace mucho vi un capítulo de night of sidonia y pues se me hizo así interesante bueno estos tiempos de que es como que este gi no me gustaba tanto en anime pero ya no le di pero está interesante ahí en el espacio y las y las naves espaciales y los aliens y pues es pues lo que estaba leyendo es de que precisamente este autor por lo general que era como un arquitecto diseñador de edificios entonces que todas obras tienen que ver algo con con mega estructuras como en plane que es una mega estructura nuestro una estructura de dyson que cubre como el el sistema solar que es donde se basa la historia verdad y también en kind of the great snow que la otra vez vi el primer capítulo para para checarlo hay como un domo de cristal arriba de la tierra y la tierra está cubierta de nieve pues viene trata mucho estas medidas estructuras habla mucho de ciencia ficción de extraterrestres entonces pero como que aquí como aquí como en tower don yo como que ya se está metiendo en otra cosa más de fantasía oscura como que está dando un poquito de de cambio a su género a lo que maneja normalmente y pues está está interesante pues entrar ahorita con es con esto que no lo como que no es lo lo habitual del autor pero como que le está funcionando bien es como decía es fantasía oscura es algo así muy tipo fantasía épica fantasía oscura de que le gustan los paponeses tipo priren tipo qué más pues ahorita que está muy de moda este dragones y mazmorras verdad entonces esto que viene desde desde el señor de los anillos pasando por dragon quest pasando no sé por dark souls por el de en ring y eso de eso que se trata el género y de qué se trata pues aquí también tenemos una megastructura tenemos una torre del dragón tenemos la princesa que se llama y melia o algo así pero entonces como todo está en catacana está bien difícil aprenderse los nombres de los personajes y negra y negra que se acaba de morir su padre que es el rey pero la princesa y llega un icromante pues es un mouse así como con tentáculos y todo pero es un negromante porque también están medio extraños los diseños de los monstruos y la rapta y se la lleva a esta estructura a la torre del dragón entonces eso es como el detonante de la historia y la guardia real que son los caballeros que protegen a la princesa pues ya tiene esa misión pues de ir a ir a la torre y rescatarla y en el camino pues reclutan a un chico que se llama yuva es un chico que bueno el setting es como está la torre que es grandísima que tiene como no ser varios kilómetros de circunferencia y como cientos de pisos ya que esto es realmente una estructura muy grande pues todo está como como sostenida por la magia verdad y entonces hay como una unas montañas con aldeas arriba pues pues tenemos ahí habitantes viviendo ahí entre las nubes y todo eso ya tenemos ahí está yuva que vive con su mamá y su hermana y pues él se encarga de pues es como un campesino de carga leña carga no sé los cereales lo que lo que cosechan entonces ustedes entender que es muy fuerte tiene fuerza bruta así tremenda por todo el trabajo que hace entonces esta guardia real lo recluta y se lo lleva a la torre y él encargan su tarea es cargar con él con los víveres y con una bolsa de sal porque la sal la van a necesitar para que enfrenten ahí con una una slime es como una bueno un libro así como baboso que es una mezcla como de una alienígena así por el diseño está también bien loco con insecto como serpiente está muy interesante visualmente y pues cubierta como si como de un líquido viscoso y entonces que era un pues para eso llegaron a donde está que es el piso 50 y ahí que está guardando ella como la 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 puerta para seguir avanzando por el laberinto que es bueno la torre del laberinto pero y entonces él con la sal lo que quería llevaron la sal para echársela a la slime y derrotarla que al final pues yuva siendo como el el chico protagonista porque pues es un manga shonen de hecho se publica en la monthly series de kodansha y pues ya lo derrota obtiene una gema y entonces en ese momento llega el nigromante con la con la princesa y dice oh ustedes derrotaron a mi a mi guardiana de la puerta sabe que entonces ahora me tienen que ahora lo reto a que me encuentren el piso no sé 100 o 150 si quieren rescatar a la la princesa y pues eso es básicamente la trama de la historia es que está llena así también lo que me gusta es que va avanzando así el lentillo porque se toma muchas páginas tales con muy poquito texto para mostrarte así como en los fondos de la de la torre para que veas cómo va realmente le está costando trabajo ir avanzando por la misma subiendo escaleras luchando contra a veces esqueletos contra caballeros así como de de cinco metros que tienen que derrotarlos para ir avanzando entonces está como que se va llevando tranquila en la trama pero pero si va va como a un ritmo un poquito lento pero que lo vas disfrutando poner con el arte y al final del tomo se encuentra pues poder derrotan al limo al slime liberan a una maga que era como la compañera de uno de los de ahí de la guardia real que se llama lily y lirán creo que lo que se llama y es una maga así como de fuego entonces ella pues como que al principio se siente medio celosa de yuva de este chico y como que no se llevan bien pero pero luego al final llega a un mensajero del palacio que también es como un insecto así como una larva de insectos grandotes también extraños de cada bueno todos son humanos pero también el mensajero es como como un monstruo entonces hay como una mezcla una mezcla así bien rara de razas que te van mostrando poco a poco que también está muy interesante entonces les dice le dice a la jefa de la guardia real que tiene que regresar tiene que regresar porque tiene que hacer cargo del castillo en ausencia de la princesa pero también tenemos que rescatarla entonces pero bueno al final lo que hacen es de que nomás se queda yuva este la maguita está y otro caballero que son más que en ellos tres ya se forman como el trío de que pues sea ahora ellos son los encargados de seguir con la misión de subir subiendo por la por la torre para rescatar a la princesa y ya y tiene así unos detalles así interesantes porque porque también se queda sin víveres y tiene que regresar tiene que regresar otra vez hasta hasta el principio para conseguir víveres al otro caballero que es como el más experimentado que está con ellos de una infección en las vías urinarias entonces pues que pues bueno o sea son cosas que si estás viviendo en un ambiente insalubre pues te va a pasar verdad entonces también tiene que regresar y tiene que para curarlo entonces está está extraño pero está interesante y está original que no es tan tan fácil donde tienen que enfrentar también a cosas así muy muy como los reales no y también al final algo interesante de que también hay una raza que son unos como caballeros mitad hombre mitad dragón que unos son buenos otros son malos entonces como que te va abriendo a que ahí hay algo en hay muchas razas habitando en la torre también hay como habitantes humanoides que también hay ahí viven el que su morada una uno sabe les roban el equipo el equipaje los víveres los tienen que perseguir pero al final es por una la vida y les enseña como un pasadizo para subir por los pisos y entonces está pues ahí vamos ahí van avanzando por la aventura y pues ahorita lo que les resumí muy 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 brevemente la que el continuo de dos tomos que es lo que tenemos nada más ahorita el tomo 2 salió ahorita en mayo o sea el mes pasado fue lo que acabo de conseguir y pues como es una revista mensual para que salga el 3 pues se va a tardar otro ratito si va a tomar un rato entonces pero tiene está realmente si me está como atrapando y es como les decía verdad es de que te explica mucho visualmente con el arte y con y con las expresiones de los personajes no es del tipo que te explica así todo con mucho texto y te cuenta como las genealogías o o como está dividido el reino o los tipos de razas que hay con infografías no nada de eso cuando más vas siguiendo a los personajes como van avanzando por la torre y lo que vas aprendiendo de su mundo lo vas aprendiendo tú solo o sea que este se llama así o este se llama acá y este tenemos luego se aparece por ejemplo una un caballero que es de una raza así como medio gatuna entonces también hay también hay otras razas además de humanos verdad y así te vas poco a poco y vas descubriendo como detallitos es es así como y pues sí me recuerdo recuerdo como el tipo de narrativa de Fujimoto Sensei porque pues obviamente a la inversa yo lo estoy descubriendo como al revés de que pues uno influencia al otro con este tipo de narrativa entonces por esta parte también se me hizo muy interesante suele suceder que uno comienza leyendo a alguien y después te vas hacia atrás a conocer quienes fueron o quienes han sido sus sus fuentes sus inspiraciones y demás eso siempre es siempre es notablemente interesante oye estaba escuchando ahora sí que describir la la historia en general y justo pensaba yo en eso bueno creo que efectivamente si es un manga que descansa mucho en la idea de adentrarte a través de lo gráfico a la historia y no explicarte mucho o simplemente llevarte para irlo descubriendo como a través de los personajes pues ciertamente no es bueno a través de los personajes y de lo que va sucediendo pues ciertamente no es tal vez no es un manga tan sencillo en un primera instancia necesita mucha atención quizá o sea a pesar de que tiene poco texto pues tienes que estar como atento para ir pescando las pistas ¿verdad? y pues ir entendiendo pues lo que sucede en primer lugar y la relación que hay entre los personajes claro es como esas obras que realmente se prestan como para una segunda o tercera lectura o ya o hay veces hasta que ves el anime que lo entiendes pero bueno yo creo que todavía falta mucho para que lo animen si pasa si pasa con esas cosas yo te iba a preguntar algo ¿sabemos por qué secuestran a la princesa? no de hecho también es un es un misterio o sea se expone se expone no se ve en el manga pero se expone que el negromante mata al rey y es cuando agarra así empieza el tomo el tomo 1 negromante toma a la princesa y pues como que se la lleva así como volando a la torre entonces pero no sabemos para qué se la llevó no no realmente sí es yo creo que uno de los misterios que se viene aclarando poco a poco conforme va la historia y la llegada así como del mensajero que mencioné hace rato de que les pide que regresen te da la idea pues como es obviamente como el partagos de la historia de que el tiempo las páginas que estuviste con la guardia real completa era también era nada más como la pura introducción porque la verdadera aventura es cuando se quedan la party entre comillas héroes que ya tienen que ir a rescatar a la princesa ¿verdad? entonces pero es este mensajero te da la idea de que debe de haber otro reino debe de haber una una política una hay unas labores de diplomacia que porque hacen que la jefa de la de la guardia que de hecho es la tía de la princesa tenga que regresar para se hacer cargo del castillo del reino entonces pues ya te abre la imaginación para que hay algo mucho más allá que hay un trasfondo más más complicado no solo lo que ir peleando contra con esqueletos o con o con monstruos ahí dentro de la torre y eso es lo que me agrada a mí de de leer mangas de que te de que te dicen ah voy a ver esto voy a hacer esto entonces ya como que te preparan para lo que sigue y es lo que le hace interesante en su en como hace su construcción del mundo de este mundo fantástico suena bastante interesante yo fíjate que 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 por ejemplo el el anime igual el de Kaina hablando de hablando del autor también vi unos cuantos episodios no no lo terminé de ver habré visto quizá dos o tres recuerdo obviamente pues el gran domo recuerdo así no había pensado en eso de la superestructura no como 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 algo característico vamos pues no conozco mucho bueno no conozco en realidad la obra del autor conozco esos capítulos que vi de Kaina y no había no me había percatado de eso pues no de la de la idea del de la superestructura como parte importante de la de la narrativa en principio no y digo bueno no avancé tanto quizá como para profundizar mucho más en ello pero si llamó mi atención esto no como que se inspire básicamente como en un entorno como 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 si el entorno fuera un personaje más vamos si exacto así vaya vaya pues suena bien suena interesante suena suena a algo que esperemos que que pronto llegue que pronto pueda llegar a ser pues si no licenciado de este lado para que más gente pues también lo conozca que no sería la primera vez no entiendo que este autor ya tiene ya ha tenido algunas algunas obras por acá por ejemplo está blame que tenemos creo que panini sacó la edición cansen van que tiene ahí como una un box set con creo que son como seis tomos y lo que está investigando que también blame es así o completamente por lo que he leído en wikipedia que es completamente ciencia ficción de una estructura del tamaño del sistema solar que el protagonista tiene que buscar como que hay unos robots que controlados por inteligencia artificial que se cargan de de ir construyendo esta megaestructura pero que matan a la gente porque por una falla en su inteligencia artificial entonces que hay un gen que te da un gen especial que te permite controlar eso y es lo que busca el protagonista era lo que estaba leyendo entonces también está interesante de que también es su aventura o su búsqueda dentro de la megaestructura pero ya sin más de ciencia ficción con también con razas evolucionadas de los seres humanos y con robots con androides también está como que es lo que le agrada al al autor pero nada más y ahora lo trajo todo de un ambiente de ciencia ficción a un ambiente de fantasía oscura y está que es como que lo que le gusta al parecer pues suena suena bastante bastante bien y es que pues si no es que el entorno mismo puede ser como como en muchos mangas yo siempre he pensado bueno hace mucho tiempo que traigo como una idea que me es muy útil a mí para para analizar como como las historias ¿no? y que bueno pienso como que hay dos grandes tipos de narrativas ¿no? como la la que es como dirigida bueno empujada por los propios personajes ¿no? y la que de alguna manera es muy empujada como por el entorno en el que los personajes viven ¿no? rara es la que utiliza las dos como como muy como como interactuando muy bien ¿no? eso es más eso es más raro pero encuentro yo por lo menos en las lecturas que hago como algo muy común que que los ya sea que la historia la empujan los personajes o la historia la empuja el entorno como tal y por eso hablaba de de entornos que se convierten un poco como en como en personajes que algo así pasa mucho en ciencia ficción en ciencia ficción el lo construido digamos como este este entorno que de alguna manera se se imagina y se construye determina muy muy claramente el los problemas los dilemas que los personajes se van a enfrentar y muchas veces los personajes van a actuar en consecuencia lo que el mundo en general les va les va planteando y decía yo como que rara vez interactúan las dos juntas me parece pero te voy a dar pie precisamente para que hablemos de esto porque me parece que otro manga que tampoco está licenciado aquí pero que ya está empezando a tener una versión animada que es The Demons The Destruction justamente para los compas o exactamente para los compas pues justo juega con esta idea o sea es como un entorno que ha cambiado un montón con la nave nodriza flotando sobre una ciudad conocida sobre una ciudad normal dentro de todo lo que cabe pero que esa característica me 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 vuela mucho la cabeza que se imaginar una ciudad que mantiene cierto grado de funcionalidad y de cotidianeidad con esa característica en particular la de una nave extraterrestre gigante flotándole encima ahí está nada más no hace nada pero ahí está entonces como también como mencionas otro personaje que de alguna manera está influenciando a todos tus demás personajes aquí abajo en la superficie y pues sí totalmente de que ves de que aquí en DDD están las chicas las protagonistas de que van haciendo su vida normal como cualquier otra chica pero pues realmente si te pones a verlas realmente no son tan normales y todos los personajes verdad porque de alguna manera tener ahí la nave extraterrestre los lleva como a una a unos una depresión a otros a una como una paranoia que no es un montón de de ¿cómo se dice? se me fue la palabra es que es que perdón que te interrumpa pero es que es como tener una espada de Damocles ¿no? así muy muy evidente ¿no? literalmente ahí está todo pendiendo sobre las cabezas de todos literalmente pero creo que es más como desafiante la idea de que como decías no hace nada o sea solo está ahí ¿no? sí es un peligro latente o no no lo sabemos solamente está ahí ¿no? y ya su sola presencia es amenazadora y cuando hablabas de 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 Tower Dungeon ¿no? me trataba de imaginar porque como yo no lo he visto ¿no? no 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 tengo como las dimensiones pero trataba de imaginarme una torre pues así ¿no? con esas dimensiones mientras mientras te hablas deja voy buscando ahí una página porque nosotros si nos vemos ustedes no nos ven pero nosotros si nos pero ustedes que nos oyen pueden buscar una imagen seguramente por ahí de cómo se ve esto ¿no? ya anda a andar circulando por ahí pero trataba de imaginarme yo justo esto como una una torre así tan gigantesca o sea ya que tiene más de 50 pisos que 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 tenga ese no bueno se ve se ve impresionante que sea así de ancha ¿no? así de de kilómetros de ancha ¿no? no te da mucho para para volar la imaginación porque de hecho la torre ni siquiera toca el piso está flotando sobre las sobre las montañas la torre no toca el piso es verdad es una torre flotante además o sea también leo traspasa las nubes y quién sabe hasta dónde llegue en la altura ¿verdad? sí no 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 se no se no se percibe tal cual ¿no? o sea y eso mismo ya de por sí es como pues es como minoso ya sabes o sea yo siempre pienso un poquito como en cuando pensando en esta idea del entorno como un personaje yo estaba yo pienso un poco como en como precisamente o sea nosotros como seres humanos normales ordinarios yo siempre hago esa comparación de pronto ¿no? con bueno pues yo soy una persona ordinaria ¿no? una persona ordinaria que vive en un en un departamento etcétera de una cierta de un cierto tamaño pues con unas cuantas habitaciones y tal ¿no? y en cierto modo pues ese es todo mi mundo ¿no? la ciudad está ahí afuera es más grande obviamente en tu contacto el país es más grande el mundo es más grande ¿no? pero mi mundo mi vida cotidiana en general está reducida en términos generales a un espacio muy pequeño relativamente pequeño pero suficiente suficiente para mí ¿no? y para lo que yo necesito entonces imaginar como un espacio tan grande tan 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 enorme con el que de alguna manera tengo que tendría que interactuar en un momento dado pues cambia por completo la perspectiva ¿no? ya ya se vuelve se vuelve algo que yo usé la palabra aquí ominoso ¿no? en el sentido de que es tan grande tan inconmensurable ¿no? que uno no puede imaginarse cómo se siente uno ante tanto ante algo tan grande ¿no? ante algo tan gigantesco ¿no? y pues no sabes los peligros también que que acechan en cada corredor arriba de las escaleras tenemos monstruos tenemos este los enemigos acechando en todos lados que te impiden que su propósito sea pedirte cumplir tu misión claro 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 bueno y eso por eso preguntaba un poco como cuál era el propósito de secuestrar a la princesa ¿no? es como o sea algún propósito debe tener supongo yo ¿no? pero pero ¿cuál es el objetivo? ¿qué cambia por ejemplo ¿no? ¿qué cambia en el mundo con este secuestro? ¿qué implicaciones tiene la existencia de esta torre en un en un mundo como ese en fin como que como que plantea muchas muchas cuestiones pues ¿no? muchas preguntas nuestros protagonistas pues están a la merced de todo eso ¿verdad? ellos obviamente analizando de esa manera son como unos unos entes pequeñitos en lo que es como el todo el plano general de la de las dimensiones de la historia ¿verdad? porque a ellos nomás los mandaron a intentar rescatar la verdad pero pues ¿para qué? ¿o por qué? pues todavía no sabemos es que sí o sea uno pensaría que es lo lógico ¿no? pues si la secuestraron hay que rescatarla obviamente ¿no? hay que ser héroes pero es como bueno ya preguntándonoslo bien es como bueno ¿para qué? o sea realmente realmente es necesario rescatarla ¿para qué la secuestró en primer lugar? ¿cuál era el problema? ¿por qué no la mató como como al rey por ejemplo ¿no? este a lo mejor eso hubiera sido lo lógico desde cierto punto de vista no lo sé ¿no? es como otra pregunta sería otra pregunta sería de ¿por qué rescatarla y no más bien acabar con el nigromante ¿verdad? entonces y acabando con él sería como lo más bueno como que está implícita de los dos cosas ¿verdad? de que si hay que hay que rescatarla pues obviamente tenemos que acabar con el nigromante ¿verdad? pero a lo mejor es tan necesario rescatarla o si el nigromante por si solo es también una amenaza para el reino o los humanos o lo que sea pues tampoco sabemos todavía sí está misteriosón sí y bueno pues si apenas lleva dos volúmenes y va a tardar que va a tardar un tiempo que salga el tercero pues creo que nos vamos a quedar con ese misterio todavía muy buen rato sí está bien para irlo saboreando poco a poco pero bueno por lo que veo el autor tampoco es de mangas muy largos ¿no? o sea de títulos así de muchísimos volúmenes como que como aquí como 10 tomos tal vez por historia o algo así por ejemplo la de Kaina la Kaina también se publica en Sirius pero aquí solo es el guionista el dibujo lo hace otro mangaka entonces como que ya ve las dos historias al mismo tiempo pero sí bueno sí no parece que sea de algo así muy muy de como muchos tomos no sí no parece que sea un autor de esos de largos tomos y la verdad es que yo prefiero casi siempre prefiero títulos como más cortos ¿no? a menos que de alguna manera sienta que se justifica muy bien la longitud de un manga ahorita estoy por supuesto que pensando en que me escucha un fan de One Piece y va a decir no, 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 no no mijo los más de 100 volúmenes están perfectamente justificados y yo les creo y yo les creo pero pero yo sí soy preferentemente de 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 mangas pues más cortos a mí me parece muy muy razonable como una que una historia así bien contada en unos 15 tomos máximo como que se como que claro 15 20 si quieres ya un poco alargado puede puede que que funcione bien no pero si ya por ejemplo pensar en mangas de aunque hay algunos que me gustan mucho bueno que conocí por anime por ejemplo y que sé que sus versiones mangas son muy largos este como cual por ejemplo estaba pensando en Dance 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 Sur no que no sé si si tú viste ese anime o has leído el anime lo vi el anime si lo vi pero creo que el manga ya son como unos 20 y tantos no casi 30 el manga ya pasa de los 30 volúmenes oh wow y no sé cuánto adaptó el anime que no creo que mucho honestamente no no creo porque nomás son como 11 o 12 capítulos entonces debe ser más como el inicio de la historia si si acaso que 5 volúmenes 6 quizá no este no estoy no estoy muy seguro bueno bueno ni tan inicio de la historia porque está llena llenísima de drama todo está muy bueno y y de hecho de esas veces que estoy porque el otro día estaba pensando en mi pues en mi colección de manga yo decía bueno qué mangas tengo en japonés o sea de los que de los que compré allá en Japón porque me interesaba bueno yo pues descontando Tokio Tarare vamos Sume del Cabrera otra vez varios de los de los títulos que tengo son títulos que primero vi el anime ya sabes y y me gustó el anime y y decidí comprar el manga ya fuera porque el anime lo dejaba un poco inconcluso o simplemente porque porque quería verle esa misma historia en su en su versión original ¿no? así es como tengo este el que es After the Rain así es como tengo Shoujo Shumatsu Ryoko Girls Last Tour este y así es como tengo varios en realidad ¿no? son son raros los que conseguí los que empecé como al revés ¿no? Spy Family es un caso que empecé por el manga ¿no? y luego vino el anime etcétera este pero pero en general por ejemplo me han gustado ese tipo como de historias que son que son relativamente cortas ¿no? el de After the Rain tiene creo que 10 volúmenes 9 o algo así el de Girls Last Tour tiene 6 7 o algo así más o menos ahí estoy volteando como para medio verlos este y listo ¿no? y en cambio los que los que son como mangas que he agarrado porque porque me llamó la atención el arte por lo que sea casi siempre son del tipo romántico que te encanta ya 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 sé sí 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 me encantan y por ejemplo con Dance 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 Sur me pasó justo el problema como contrario ¿no? me gustó mucho el anime y cuando estando en Japón se me ocurrió asomarme a ver digo bueno ¿valdrá la pena entrarle al manga para ver de qué fue que descubrí que era muy largo y y y ya ahí me contuve porque dije bueno o sea la maleta iría muy pesada y tal vez esto ya no es aconsejable ¿no? desde desde algunos puntos de vista pero bueno sí a mí me gustan mucho más los romances y sí tengo cierta tendencia a disfrutar de de mangas un poquito más cortos un poquito más más conclusivos de hecho de hecho empecé hace poquito igual lo mismo ¿no? me pasó lo mismo que a ti compras una cosa y Amazon te recomienda otra ok y dije bueno a ver de qué se trata se ve se ve bonito y es es un manga escrito e ilustrado por Ikuta Hana que se llama Ptsuno Hoi Te Nani Apenas tengo el primer volumen este es un manga yuri de arte ya estás captando mucho más mucho mejor mi atención sí y de un arte sencillo pero me parece que me parece que bonito ¿no? y que pues va construyendo un triángulo un triángulo amoroso ¿no? dos chicas que primero son amigas o sea son dos chicas que son amigas pues de toda la vida ¿no? así obviamente pues hay una que como que siente algo por la otra pero pero ahí va como la duda ¿no? bueno yo siento por mi amiga pues será lo que ella siente por mí ¿no? no 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 estamos tan seguros ¿no? y y la historia empieza en realidad con que van entrando a la preparatoria y y y la y una de ellas una está enamorada de la otra y la otra pues como que pues no sabemos nada hasta que van entrando a la escuela y en la mera entrada en el primer día de clases ven a otra a una chica ¿no? ven a una chica y entonces esta esta chica reacciona pues literalmente como como con el flechazo del del amor a primera vista ¿no? y entonces la amiga así es como de ok ok si le gustan las chicas pero resulta que pues resulta que la que le gusta es la que acaba de la que acabamos de ver ¿no? la que acabamos de conocer ay no ay no vamos empezando mal y vamos empezando mal en realidad vamos empezando mal es como es la clase de historia que dices híjole o sea pudo haber funcionado quizá pudo haber tenido otro otro otra manera de funcionar pero no no o sea aquí el triángulo amoroso se va configurando así precisamente porque porque pues los intereses no coinciden ¿no? y el título del manga que básicamente pues es como como bueno que es un amor normal ¿no? surge precisamente de una conversación ¿no? que tiene que tienen dos de estas chicas ¿no? en el que están hablando de una relación distinta de otro de otro de otro par de personas que son dos chicos que tienen una relación evidentemente entre ellos y dicen ah bueno pues que bueno ¿no? que bueno que puedan tener esta relación ya están en un entorno pues ahora sí que un poco más actual donde donde las estas cosas no son tan raras son más son más aceptables evidentemente la gente las ve menos raro y entonces de alguna manera las dos como de que bueno que pues ellos pueden vivir pues el amor que se sienten de una manera pues de una manera tan abierta ¿no? este y entonces como tanteando el terreno una le pregunta bueno ¿y tú qué piensas? ¿no? ¿qué piensas de este tipo de relaciones? ¿no? ¿qué piensas de este tipo de relaciones como para ti? y ella le responde algo así como bueno pues tal vez tal vez yo pensaría más bien como en un como en un romance normal como en un amor normal o sea toma la o sea que es un amor normal ¿no? ya sabes ¿no? sí y entonces a pesar de que están en un entorno muy pues donde donde una relación homosexual es aceptable ¿no? de todas maneras ese perjuicio está ahí ¿no? es como bueno es aceptable pero no es normal ¿no? si yo me fuera por lo mío yo me iría por algo más normal ¿no? entonces la pregunta es esta ¿no? ¿qué es lo normal? y pues ya sobre eso de alguna manera va jalando un poquito como la historia porque pues las tres chicas a final de cuentas tienen que encontrar un poco como esa esa respuesta para sí mismas ¿no? y apenas va empezando en realidad este promete ser el primer volumen de dos o de tres ¿no? este ya ves que cuando cuando publican un volumen le ponen el tomo uno y probablemente va para largo pero le ponen este más bien como de como volumen inicial o volumen final cuando en realidad van a ser más cortitos ¿no? ya está está bien curioso porque es el está en lo ponen el yo el chú y el g ¿verdad? que es el 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 inicial entre el medio y el final entonces bueno cuando está numerado como yo quiere decir bueno van a ser cortitos van a ser dos o tres ya sabes que van a ser dos o tres o tiene tiene yo y g o sea uno y dos y se acabó o tiene el chú en medio y ya ¿no? sí sí porque bueno sabemos que va a ser un cuento cortito entonces es una de las cosas que me llamó la atención también cuando lo vi dije pues pues que o sea si no va a ser tan largo el compromiso tampoco es tanto ¿no? ahorita estoy viendo imágenes y el norte está está bonito está como con el cabello y los rostros así como realmente pues bonitos pero con ojos así medio melancólicos ajá exacto exacto los ojos como como melancólicos me llamaron la atención también me llamó la atención que por lo menos el volumen físico que yo tengo trae como un cintillo este en el que aparece esta seiyu famosa esta sakura ayane ok y que y ella es quien lo recomienda ya sabes en el cintillo dice así de lo recomiendo porque yo lo leí y me conmovió mucho eso se usa mucho se usa mucho en japón que una celebridad recomienda una obra si y en la portada hay un personaje que no sabe si es hombre o mujer es una chica eso está también interesante de que como como esa ambigüedad que te están como manejando desde la portada justamente las tres son chicas pero si es verdad una de ellas parece bueno tiene este como el corte de pelo muy muy masculino de pronto como el tipo poch que les llaman verdad tal vez ándale no tan masculina pero así como un un look medio más no binario andrógino si quieres no binario ándale un poco como así y pues está está bonito la verdad es que está bonito y te está como lo mencionas como lo describiste pues está manejando una premisa pues que se pues bastante interesante de que pues que es un que es un amor normal que es un romance normal que es algo entonces si es algo normal que es lo normal verdad y pues lo que están mostrando aquí en la portada se ve que no es realmente no se ve realmente normal verdad hay algo hay como hay un trasfondo diferente y a ver a dónde llegan porque porque bueno pues aquí como que ya se presta como a mí a mí me gustan mucho digo me gustan mucho las románticas ciertamente pero pero sobre todo me gustan estas que de alguna manera cuestionan o conflictúan un poco como la cuestión la cuestión misma del amor así que esta fue una buena elección es que la otra vez que nos invitaron les platicaba les platico de una vez si no nos si no se enteraron el otro día Antonio y a mí nos invitaron a otro podcast también de manga en el que nos preguntaron así pues obvio entre otras cosas pues los mangas que no es pues que que luego ahí tenemos pero que son como gustos culposos quizá ¿no? este yo mencioné de hecho de hecho ahí mencioné este Yuri que es el de Netsu Sotrap ¿no? que que también iba un poco como sobre la misma línea de este ahora ahora que lo estoy pensando ¿no? pero en aquel momento me acuerdo que mencioné el tema de uno de los de los personajes curiosamente ese también lo tengo en japonés también también pasó ese ese pasó también a la inversa lo compré primero en japonés y después salió el anime el anime no me gustó tanto el el manga el manga es como de esos que es como medio sexosón un poquito ya sabes tiene como como muchos momentos así pues medio picosos en ese en ese sentido pero les decía yo también una de las cosas más rescatables que tiene ese 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 manga es uno de los personajes masculinos precisamente ¿no? el el este que es un tipo un tipo de esos que no se ven no se ven nunca ¿no? y que justamente al hablar de esta cuestión del que es el amor normal o que puede ser un amor normal es muy raro porque él primero anda con una de las dos chicas que son las protagonistas él es el novio ok y este y ella pues empieza a tener como un como un romance paralelo con la con su amiga ¿no? o sea y como y como que la confunde ¿no? como que ella no sabe muy bien qué onda ¿no? primero pues como que quiere estar con él porque es un muy buen muchacho y la que sea pero pues como que quien la mueve más pues es la la relación que tiene con la amiga ¿no? entonces ella está muy confundida la mayor parte de la historia esta chica protagonista está muy muy confundida entre qué es lo que ella realmente quiere y curiosamente la primera persona en aceptarlo y en aceptarla e incluso en decirle José Morra date cuenta esto es lo que quieres es él ¿sabes? ¿cuál es? ¿cítulos? bueno yo no he visto cítulos ¿verdad? se llama Netsusotrat ah Netsusotrat Netsusotrat ah es que por un momento creí que estabas hablando de otro no 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 esto lo he visto he visto nada más esto de las portadas y las portadas están como medio medio como sexys ¿verdad? sí las portadas son sexozones y tiene varias escenas que son muy así ¿no? o sea son muy como que como que te van implicando ¿no? no sabía que tenía que tenía anime sí tiene un anime que ya tiene va a tener unos seis o siete años salió no es tan tan reciente pero ese el anime me parece que no llegó a ese punto al punto en el que el chico este no me acuerdo bien pero al punto en el que el chico es el que el que le dice mira o sea o sea en realidad a quien tú quieres es a ella ¿no? y todavía es así como de mira o sea si lo pasé mal yo la verdad es que sí quería contigo bien y todo pero pues esto es lo que quieres date amiga ¿no? o sea adelante yo te apoyo está interesante ese giro obviamente pues ya date cuenta de que tú quieres allá no acá sí y esa es de las cosas más rescatables que tiene ese ese manga ese muchacho de verdad merece merece un premio hay otro hay otro muchacho en el porque esto es como un cuarteto muy medio patológico medio psicopatológico el otro no el otro sí es como de a ese sí merece que le den unos buenos unos buenos zapes ¿no? pero este otro de verdad es encantador es un chico muy muy encantador pero pero este este tipo de historias me gustan al final de cuentas pueden ser buenas o malas no sé pero me gusta mucho cuando de alguna manera se ponen a cuestionar esta parte del del amor ¿no? los romances son bonitos ciertamente ¿no? y a todos nos gusta que una relación romántica que viene cantada desde muchos siglos atrás se concrete y nos llena de muchas satisfacciones pero yo creo que personalmente disfruto más cuando son así como bueno esto que siento ¿qué es? ¿no? esto que siento ¿qué onda? ¿no? ¿para dónde lleva? ¿para dónde me jala? y luego ¿qué hago con él? ¿no? o sea ya que lo voy empezando a reconocer pues ¿qué es lo que hago con él? ¿cómo lo asumo? ¿cómo me responsabilizo de él? ¿o cómo no me responsabilizo de él y acaba ocasionando un desorden ¿no? es justamente lo bonito de estas de estas historias bueno de manga anime o lo que sea de que pues todos estos estos dilemas morales pues te ponen a pensar realmente de que si yo estuviera en esta situación ¿qué haría? de alguna manera pues porque estás ahí también viviendo la historia junto con los personajes como por ejemplo yo tengo un manga en mi colección que se llama Otona y Natemo que también es un manga Yuri ya de son chicas adultas de treinta y tantos años de que pero una está casada ¿verdad? entonces ya pues lleva así como la misma trama de Nesutra grande bueno no es tan el desarrollo no es tan sexoso ¿verdad? pero pero de que tenemos una pareja heterosexual matrimonio en la sociedad japonesa ya está con con suegros cuñados y todo ahí pues la familia y otra chica que es ella y es como lesbiana ya abiertamente de que pues la pues ella también quiere con ella porque ella pues se se conocieron se enamoraron y pues quiere seguir con ella ¿verdad? pero pues tenemos aquí la el matrimonio ya establecido que es lo el dramorón el culebrón que tenemos aquí en Otona Ninatemo o sea aunque seamos adultos que es el título en español de este manga aunque seamos adultos pues también tenemos este sentimientos también podemos cometer errores también nos podemos ir por el camino equivocado o estamos en el camino equivocado y queremos seguir ahora al camino seguir el camino que nos llama que realmente pues sabemos que queremos estar ahí con otra persona o haciendo otra cosa y está muy muy interesante la verdad tiene 10 volúmenes ah sí justamente es cortito se acaba de acabar como el año pasado ya me faltan ya los tengo me falta leer como los últimos 3 para ya terminarlo pues mira me llevo otra recomendación para para futuras referencias porque sí sí me gustan mucho este tipo este tipo de historias creo que puedo conectar muy muy bien con sus temas y está o todavía no temo está en España y está en Estados Unidos no más falta que a ver si alguna editorial de las de aquí se anima a traerlo y ya y que me deje traducirlo además además por supuesto no es que la lista de deseos es larga es de Kodansha ciertamente la lista de deseos es larga larga la verdad que sí la verdad que sí tanto tanto de trabajo como de como de hobby también sí por cierto en qué andas trabajando ya digo ya que ya casi se nos acaban los tiempos para este podcast cuéntanos de una vez en qué andas trabajando últimamente para ver si de anime estoy con Kaiju número 8 y con este Demon Slayer Kimetsu Noyaiba el arco de entrenamiento de los pilares muy bien como que si no saben pues yo también tradujé el manga y ahorita estoy con el anime y lo nuevo lo más nuevo lo más padre novedoso es Dead Demon Destruction de Dede que estoy ahorita con la adaptación de bueno este manga de Asano Inyo Sensei que ahorita la está transmitiendo episodicamente Crunchyroll cada semana los jueves sí muy bien ahorita la comentamos bueno la comentaste un poquito a ver si luego también hablamos del manga porque es un podcast de manga exactamente que de hecho a mí a mí de Destruction es uno de los mangas que me encantaría que llegara también de este lado la verdad y como por ejemplo estaba viendo ahí unos en los en Twitter que decían ah es que en el es que este pan en el manga está bien chido y no no sabe no se sintió lo mismo del anime pues es que son medios diferentes si tenemos un panel de dos páginas en el manga pues no no se va a ver igual en el anime como como en la mayoría de las adaptaciones si no no va a ser el manga está muy padre también tenemos la nave espacial pues Tokio que también es otro personaje los fondos el manga está muy padre y también la adaptación yo creo que le está quedando muy bien porque yo ya leí el manga y ahorita estoy trabajando en el anime y pues digo que me está me está gustando ver cómo va avanzando la historia cada semana y muy bien recomendado también y en manga traes un montón no y ahí sí la lista es larga no pues así es así mucho mucho muchos títulos ando manejando pues desde lo que llevo más tiempo y es Kaisen Chen Soman de Mono Jigen a que este Dandadán Dandadán también Insomnies después de la escuela que ya se acabó en Japón y que pues no tardan en acabarse aquí en México también este Vanitas no Carte el manga Windbreaker que ahorita está en la adaptación al anime pero yo estoy con el con el manga y Shangri La Frontier también pues sí una buena cantidad de títulos así que pues ahí ya lo saben ustedes busquen busquen estos títulos también varios de ellos son bastante buenos súper recomendados todos la mayoría son bastante populares además a Sakamoto Days también creo que te faltó mencionar bueno ya lo habías mencionado antes pero este varios son la mayoría son bastante populares así que pues ahí ahí lo tienen ahí lo tienen tengo la tengo la suerte de que pues me llega y eran cosas bonitas no está bien qué bueno la verdad es que es que da gusto da gusto yo por acá pues tengo que este mes ya salió el primer volumen de Mr. Villains Day Up que me cayó a mí el el trabajo del manga y pues la verdad es que está muy bonito es de esos que si me si me permiten decirlo si vieron el anime el anime no está nada mal pero creo que el manga es mejor versión o sea creo que creo que sí es de esas historias que se que se disfrutan mejor en manga no aunque el anime no es que esté mal yo la veía a veces con desayunando o comiendo y así es muy muy relajante pero sí es que es muy tranquilo muy amable pues pero de pronto yo siento que títulos como ese cuando los ponen en capítulos de veintitantos minutos pueden llegar a ser un poco aburridos en ese formato o sea como que si lo estás viendo bueno si estás comiendo desayunando como tú le hiciste pues bueno pues puede que no si lo puedes disfrutar así como porque estás haciendo al final de otra cosa pero si te vas a sentar a ver el anime puede ser que digas en un momento dado bueno ya me hago ¿no? como porque el ritmo es lentito y demás y creo que en manga funciona mejor precisamente porque como son episodios chiquitos episodios muy cortitos que se basan en una en pequeñas aventuritas o pequeñas anécdotas como tal puedes tomarte como el tiempo que necesites como leerlo con calmita o un poquito más deprisa si quieres ¿no? y no te obliga o no te fuerza estar ahí 20 minutos pues a lo mejor un volumen te lo echas igual leyéndolo te lo echas en 20 minutos completo pero no te fuerza a hacer puedes hacer porque al final de cuentas son medios diferentes ¿verdad? está difícil adaptar estos este tipo de historias así de como recuentos de vida o de así forzarte a cubrir los 20 minutos de transmisión del episodio ¿verdad? es bien difícil bien bien difícil y de hecho a lo mejor un día hablemos de eso sería bueno y sería interesante porque creo que los que son así como de vida cotidiana ¿no? que en manga funcionan muy muy bien casi siempre trasladarlos al medio del anime no es fácil y quien lo logra hacer de una manera muy muy significativamente buena de veras es que merece un montón de respeto porque no es nada fácil ¿no? pero en fin si te parece bien creo que podemos dejarlo por hoy por ahora ya saben ustedes ¿tienes algún comentario adicional? no, nomás iba a decir que sí me parece bien perfecto perfecto maravilloso bueno pues entonces vamos a dejarlo esta vez por ahora ya saben ustedes que nos hacen el favor de escucharnos háganos sus comentarios sus sugerencias sus recomendaciones los escuchamos todo lo leemos todo ¿a dónde te encuentran a ti Antonio? pues básicamente en Twitter por arroba tapatío L ahí me ahí me tienen pues todo el día comentando sobre anime manga cosas de Japón para cualquier pregunta y seguir cotoreando hablando de manga y anime pues ahí estamos y nomás aprovechando un poquito de que hace rato mencionaste que nos invitaron a otro podcast pues un saludo a los de otaku con una podcast que nos invitaron la otra vez a este a Thor Kurabu y Sora y los pueden encontrar en arroba otaku con una pod en Twitter para que también escuchen otro podcast de más que nada manga y también de anime que platican los chicos por supuesto que sí un saludo también a ellos y pues gracias por la invitación en aquel momento ojalá se repita se repita prom y bueno pues entonces ya saben arroba tapatío L para que le escriban y le hagan los comentarios pertinentes las sugerencias y demás a mí me encuentran como arroba preuchiquen en todas partes preuchiquen se escribe ahí me encuentran ahí en todas partes también para lo mismo básicamente cualquier cosa que quieran comentar si quieren preguntar oye el manga del que hablaron cómo se llamaba no lo pesqué no le entendí este no sonó medio raro no sé este cómo se llama bueno ahí ahí les podemos dar informes pertinentes no para que estén siempre al tanto y pues y luego ya vayan a las a las redes sociales de las distintas editoriales a pedirles oye hablaron de este de este manga ahí y me gustaría ver que lo trajeran también y pues también ustedes esperamos sus sugerencias de que si tiene alguien hay un manga que se publica en México o se publica en Japón o donde sea que nos digan ah queremos que hables sobre este manga pues para irlo tomando en cuenta para futuros episodios para irlos consiguiendo porque toma tiempo luego sobre todo si no se publican aquí toma tiempo toma mucho tiempo leerlos ponerlos toma más tiempo verdad verdad o sea uno uno quisiera tener todo el tiempo para ponerse a leer cosas pero pues al final del día al final del día uno se queda con las ganas de la mayoría pero bueno en fin así 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 muchas gracias Antonio por por volver a este a este tu podcast lo digo como si hubieras invitado pero no tú eres aquí host aquí también no pues muchas gracias a ti y aquí seguimos hablando pues por lo pronto cada mes aquí platicar sobre manga por lo pronto cada mes y ya veremos si si la gente pide más pues tal vez lo hagamos más después pero hay que ver vamos viendo vamos viendo vamos viendo con Galvita pues muchas gracias Antonio muchas gracias a a nuestro producer y pues nos nos despedimos buenas tardes buenas noches buenos días pásenla muy bien lean mucho manga y bien anime así es por supuesto adiós bye adiós y y y y Gracias.